Está al sur de la Universidad de Río Cuarto, son dos meandros que hace el mismo río, donde se han podido conservar bosques en estado de conservación aceptable. Uno queda desde el lado del ejido de Higueras, que es lo que se llama el meandro abandonado, justo abajo de la Universidad, y otro queda un poquito más al sur, que ya queda dentro del ejido de Río Cuarto, antes de llegar al puente de la Ruta 8. Son tierras públicas dentro de la línea de ribera, que pertenecen o que están reguladas por la Secretaría de Recursos Hídricos. Estamos en un bosque cerófilo de algarrobos, talas, moradillos. Cuando está un poquito degradado tenemos espinillos, espinillares y chañarales, que es lo que vamos a tratar y a empezar a recuperar. Tenemos cortaderas, hay algunas en el meandro abandonado, hay una laguna que ha generado todo un hábitat para aves acuáticas, que también son complementarias a la laguna que tenemos acá en la Universidad, la charca de las brujas, así que va a ayudar a la conservación de la garza bruja, tenemos patos, que también se van a encontrar allí. Y va a ser, a pesar de que parece grande, todavía es pequeña para conservar los grandes mamíferos que tenían en estas zonas, como los pumas y los gatos montés, pero van a servir, los zorros, van a servir como corredores biológicos a zonas, digamos, de unas zonas más conservadas hacia otras. Estas reservas van a servir como pasos. Algunos se quedarán, que no necesiten tantos requerimientos, pero bueno, seguimos teniendo pequeños espacios. Así que, si va a servir bien, va a funcionar como un gran corredor biológico.